Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que le van a faltar al modo carrera de FIFA 20. Ya están anunciadas las novedades. Ahora vamos a ver además en profundidad, antes de comentar las cosas que faltan, las notas estas, ¿cómo las llaman? Las pitch notes, las notas a pie de campo, creo que las llaman, que profundiza un poco más en la novedad de ese modo carrera, ¿vale? No lo vimos el otro día porque se me olvidó. Estuve esperando tanto tiempo que se me olvidó mirarlo. Vamos a echarle un ojo ahora, ¿vale? A todo eso, ¿vale? Es un análisis, una explicación en profundidad de todos los cambios que hay. Y después de eso hablaremos de las cosas que le faltan, o que le van a faltar al modo carrera de FIFA 20. Y no son pocas, ¿eh? Y no son pocas, ¿vale? Yo he hecho una lista con las que creo que son las más importantes. Seguro que van a faltar más cosas, pero bueno, las que yo creo que pueden ser más importantes, sobre todo de cara a cómo yo juego al modo carrera, ¿no? Quizá para otras personas pues pueden faltar otras cosas. Pero por ahí mismo me van a faltar las que vamos a ver a continuación. Lo primero, vamos a hacer un repaso, como digo, a estas notas a pie de campo, ¿vale? Que es un análisis, una explicación en profundidad que EA ha dado a las novedades, estas que tenemos en modo carrera. Así que vamos a echar un ojo, ¿vale? Vamos a entrar en la web y le damos caña. Bueno, aquí estamos, ¿vale? Las pitch notes, las notas estas a pie de campo, ¿vale? Vamos a ir echando un ojo, ¿vale? Como veis por aquí este es el menú. Bueno, no cambia nada realmente, ¿no? Han cambiado un poco las imágenes y tal, pero es exactamente igual. Y bueno, no hay grandes cosas que no hayamos visto ya realmente, ¿no? Aquí tenemos el tema de las ruedas de prensa, ¿vale? Bien, veis aquí que supongo que según lo que contestes y tal, no he leído esto porque está en inglés, la verdad, que he pasado. Supongo que como contestes, ¿no? Dependiendo de las respuestas que dices en la rueda de prensa, pues podrás o estarás más próximo a una de estas personalidades, ¿no? En fin, esto era algo yo creo bastante evidente, ¿no? Según las respuestas que dices, pues si vas a tener, el personaje iba a tener una personalidad u otra, ¿no? No sé si es referido al entrenador, supongo que también a los jugadores, ¿no? Quizá de algún modo, no lo sé. Vale, no lo sé. Aquí, por ejemplo, vemos una rueda de prensa de Real Madrid-Valladolid. Claro, esto a mí me hace pensar que vamos a tener ruedas de prensa en todos los partidos. Y que, bueno, pues nosotros decidiremos a Palesir. No vamos a hacer 100 ruedas de prensa, como ya dije. Pero por lo que parece, va a haber ruedas de prensa en cada partido. Nosotros en nuestra serie, ya lo veréis, no vamos a hacer 100 ruedas de prensa porque es que me parece una locura. Bueno, más cosas. El tema de las novedades, ¿vale? Como ya habían comentado, que van a poner imágenes de los partidos. Bueno, aquí vemos a Vinicius tirando. En fin, bueno. Tampoco es algo que aporte demasiado. Aquí vemos el tema de las conversaciones, ¿vale? Vemos al entrenador, digamos, hablando con Sergio Ramos. Aquí lo vemos ya dando la respuesta y vemos que la moral de Ramos sube, ¿no? Estaba aquí en contento. Aquí está en feliz. Vale, que es un poco mejor. Bueno, nos habla aquí del sistema de moral de los jugadores. Esto ya lo vimos, ¿vale? Este es el GIF donde veíamos a Isco, que subía a Isco. Subía también la moral de la plantilla, porque esto ya está confirmado que es la plantilla. Aquí vemos el tema de la personalización del manager, que como veis, pues va a estar bastante interesante. Supongo que yo para el primer vídeo no me pararé a hacer esto, la verdad. Supongo que haremos una personalización rápida. O incluso puede que lo personalice yo y a partir de ahí empiece la serie, ¿no? Porque si no, puede ser una locura. Tenemos también el tema de las ligas. Bueno, cada liga va a tener sus fondos personalizados, sus menores personalizados. Bueno, cada liga de las ligas licenciadas. Sabéis que la serie A, por ejemplo, no. Pero las ligas licenciadas, supongo que las importantes, ¿no? Sí, aquí viene, bueno, Premier, Bundesliga, Liga Santander y MLS. Además de las Champions y la Europa League. Van a tener sus fondos personalizados, sus menús y eso. Bueno, es un detalle interesante, la verdad. Aquí vemos, por ejemplo, nuestra zona Real Madrid. Potencial dinámico. A ver. A ver. Vamos a leer esto, porque esto sí que es bastante interesante. La comunidad nos ha pedido en muchas ocasiones que asociáramos el cambio de potencial de los jugadores a su rendimiento para reflejar su desarrollo a lo largo de la temporada. Claro. Esto está bien, porque hay jugadores que muchas veces en el modo carrera destacan y, oye, tienen una media de mierda. ¿Por qué no esos jugadores suben mucho su valoración o suben su potencial de algún modo? Pues eso es más o menos lo que han querido hacer con el potencial dinámico. Veremos finalmente cómo funciona esto, pero es más o menos lo que han querido hacer. Y, oye, eso está bien. ¿Vale? Eso está bien dentro de lo que cabe. Pues bien, el potencial de los jugadores de vuestra plantilla evolucionará según sus actuaciones durante la anterior temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial de los jugadores va a cambiar al inicio de una nueva temporada. Y en función de lo que haya hecho la temporada anterior. Esto a mí me da que pensar que cada nueva temporada que empecemos, los jugadores van a renovar de alguna forma su potencial. Algunos lo mantendrán, otros lo subirán, otros lo bajarán. Pero parece que al inicio de cada nueva temporada, lo que yo entiendo es que al inicio de cada nueva temporada, los jugadores van a tener una probabilidad, según la temporada que hayan hecho, de subir o bajar su potencial. O incluso mantenerlo. Habéis marcado muchos goles con una joven promesa en su temporada de revelación, su potencial será aún mayor en la siguiente. Supongo que aquí habrá un límite, porque si te pones con Mbappé, que tendrá 95 de potencial, pues no va a subir más su potencial. Y Mbappé es una... a ver, no es una joven promesa, pero sí es joven. Promesa no es, Mbappé es una realidad, pero sí es joven, ¿no? No sé, no sé qué pasará con eso. Habéis tenido una buena racha de actuaciones con un jugador más mayor y a punto de retirarse, su potencial también será mayor en la siguiente temporada, por lo que sus atributos se reducirán a un ritmo menor de lo normal. Pongamos el caso Cristiano Ronaldo, 94 de media. Y por tanto, 94 de potencial. Si hacemos una grandísima temporada con él... Es que Cristiano... no vamos a poner el ejemplo de Cristiano porque ya tiene un potencial de locura. Vamos a poner el ejemplo de... No sé, no se me ocurre ahora mismo... Marcelo, 87 de media. Bueno, 87, 88... 87 de media Marcelo, ¿vale? Imaginaos que hace un temporada brutal, pues su potencial sube a 88. ¿Qué va a hacer esto? Pues que baje más lento. Está bien, está muy bien de hecho. Está muy muy bien eso. El potencial disminuirá si un jugador no lo ha hecho demasiado bien durante la anterior temporada o no ha jugado los suficientes minutos. ¡Ojo a esto! ¿Cuánto interpreta el juego que son suficientes minutos? Si estamos hablando de un jugador suplente, no va a jugar 40 partidos. Un jugador suplente no va a jugar 40 partidos. Esto es así. No sé cómo va a funcionar esto. No sé cómo va a funcionar esto. Pero esto... ¡Ojo! Ojo porque... Sabéis que normalmente nos quedamos con muchas reservas en plantilla. Y no son reservas que yo quiera tener. Es que no se reciben las ofertas para que esas reservas salgan. Entonces, el juego me va a perjudicar. Por culpa de no recibir ofertas, ¿van a perder potencial algunos jugadores jóvenes que tengan plantilla? Pues eso no tiene ningún sentido. Pero ahora mismo lo plantean así. Si el jugador no juega los suficientes minutos, baja el potencial. Vale. Pues la idea es ceder a los jugadores. Pero si yo no recibo ofertas por esos jugadores, no puedo cederlos. Así que, si esto está incluido como novedad, espero que también esté incluido el que vayamos a recibir más ofertas todavía. Ofertas por absolutamente todos los jugadores que estén transferibles o cedibles. Espero que así sea. Espero que así sea. Así que asegurados de que las promesas salgan al campo con frecuencia si queréis asaltar todo su potencial. No, si está muy bien. Si está muy bien. Pero si tengo 30 jugadores en plantilla, pues todas las promesas no pueden jugar. Es así. Es así, ¿vale? Por eso que digo que es muy importante recibir ofertas. No sé si se recibirán o no. Bueno. Como veis aquí, nuevos entornos de negociación. Un bar en lo alto de una azotea y un restaurante. Supongo que este es el bar en lo alto de la azotea. Esto está reciclado del camino. Esto está reciclado del camino. Creo que del torneo de pretemporada al inicio del camino de FIFA 19. Esto está completamente reciclado. Que no lo veo mal. Es nuevo para el modo carrera, pero está reciclado, oye. Reciclad todas las cosas del camino que queráis, tío. Mientras sean novedades para el modo carrera, pues bien. Y después traemos por aquí más cosas. Hemos incluido una opción en el menú emergente de acción a ese jugador que permita añadir un jugador a la lista y enviarlo directamente al centro de traspasos. Yo no sé qué quiere decir esto. Yo lo he visto de esto antes y yo no sé qué quiere decir. Permite añadir un jugador a la lista y enviarlo directamente al centro de traspasos. Creo que esto está mal traducido porque creo que lo vi en inglés. Y creo que lo que quiere decir es que cuando buscas a un jugador, cuando buscas a un jugador, tú lo que puedes hacer es añadirlo al centro de traspasos. Y lo que me parece que leí en inglés es que directamente desde la búsqueda del jugador te redirecciona al centro de traspasos, ¿vale? No tienes que salir de la búsqueda e irte al centro de traspasos para encontrar al jugador. Sino que desde la búsqueda del jugador ya directamente te manda al centro de traspasos con el jugador. Aquí creo que está mal traducido, ¿eh? Creo que está bastante mal traducido. Pero creo que es eso, ¿vale? Que desde la búsqueda del jugador, por ejemplo, tú buscas a Hazard y desde la búsqueda de Hazard te saldrá la opción de añadir al centro de traspasos y te saldrá, entiendo, otra opción que será ir al centro de traspasos directamente a negociar ya con el jugador o con el club o lo que sea. Creo que es eso, ¿vale? Después hemos rediseñado la sección gestión del equipo para que resulte más fácil comprar los atributos de los jugadores. Esto ya lo vimos. Y esto realmente está bien. Realmente está bien. Pero esto, no me lo pongas como novedad, el modo carrera, porque esto para partidos rápidos también se aplica, ¿no? Y realmente para cualquier modo en el que tengas que... en el que puedas cambiar jugadores así, con este menú. Quitando Ultimate Team, en el resto de modos está aplicado esto. Oye, está bien, está bien. Después hemos añadido la opción de desactivar las ofertas de entrenamiento de equipos internacionales al comenzar una nueva carrera. Con equipos internacionales se refiere a selecciones. ¿Vale? Y al iniciar la carrera puedes desactivarlo. Bueno, nosotros solemos coger selecciones. Por ejemplo, para RetoSpectre, pues sí que estaría interesante quitar las ofertas de selecciones y tal. Después hemos aumentado el valor inicial del atributo compostura para los jugadores jóvenes generados y hemos redistribuido los atributos de progresión física, mental y de habilidades para dar más margen al desarrollo físico. Creo que eso está bien, porque prácticamente todos los jugadores que sacan de la cantera llegan a 99 de ritmo. Ahí falla algo. Hemos mejorado la distribución de las etnias dentro de los países a la hora de generar jugadores jóvenes. Entiendo que con esto, pues no vas a sacar jugadores rubios de países de África. Y yo estoy entendiendo esto, ¿vale? Y yo estoy entendiendo esto porque no tenía mucho sentido, sinceramente. Después hemos aumentado considerablemente el presupuesto salarial inicial. Creo que eso, bueno, pues está bien para algunos equipos, pero no para todos, realmente. Ya conocemos el límite del fair play financiero de la UEFA, que es de un gasto máximo de 100 millones. Si tú metes 160 de presupuesto, tú ya estás gastando más de lo que realmente en la vida real puedes gastar. Pero bueno, hemos aumentado el valor de los jugadores ofensivos según la actividad más reciente del mercado de transferibles. Bueno, yo creo que los defensas estaban bien valorados en FIFA, ¿eh? Yo creo que estaban bastante bien valorados en FIFA, que no estaban infravalorados ni sobrevalorados. Yo creo que estaban bien. Les han aumentado el valor. No sé. Yo creo que estaba bien. Yo creo que estaba bien. Cuando querías fichar un defensa top, tú te tenías que gastar 100 millones. O cerca. Yo creo que el tema del valor de los defensas estaba bien. No había que tocarlo. Y después hemos corregido varios errores con... Bueno. Bueno, sí, algo de las eliminatorias de los play-offs. Algo de los play-offs que estaba bugueado. No lo sé. No juego ligas con play-offs. No juego de ningún modo carrera. En el que voy a ese play-off. Y después, ojo a este. Hemos mejorado el algoritmo que utilizan los equipos de la IA para elegir el once inicial. A partir de ahora, los rivales deberían usar su once inicial predilecto con menos frecuencia en los partidos importantes. Yo no sé si es que está mal traducido. O es que son tuntos. ¿Cómo va a usar menos su mejor once? En los partidos importantes. No tiene sentido. No tiene sentido. De hecho, es al revés. De hecho, es que hay veces que te sacan jugadores suplentes en los partidos importantes. Es un poco raro, ¿no? Ese punto no sé. No sé. No sé qué vamos a controlarlo, la verdad. Hemos cambiado el número de chicos de guardado en el modo carrera. 8 gracias a los comentarios que hemos recibido durante FIFA 19. Mira. A mí no me vendas la moto porque esto estaba en FIFA 18. Y esto venía desde hace muchos años que había 8 espacios. No me vendas ahora como novedad esto porque esto no es novedad. Esto antes existía y en este FIFA 19 os ha dado por poner 4. Porque sí, porque os ha apetecido poner 4. Pero siempre habíamos tenido 8. Esto no es una novedad. No me lo vendas como novedad. Y en principio no hay mucho más, ¿vale? Han cambiado, han hecho los cambios en competiciones que ha habido en la vida real. Tenemos la nueva Supercopa de España, ¿vale? Que eso va a estar bastante interesante. Sabéis que se juega ahora como una Final Four en la Supercopa de España, ¿vale? Semifinales y final. En enero sustituyendo, bueno, donde se juegan las dos eliminatorias de la Copa del Rey. Que se las saltan esos equipos que juegan la Supercopa. Y nada, pues hasta aquí todo lo que no habíamos comentado, ¿vale? Espero que no haya durado mucho esto. Porque ahora vamos a comentar las cosas que siguen faltando a día de hoy en modo carrera. Bueno, pues estas novedades las he dividido... Bueno, estas novedades, se puede decir. Estas cosas que faltan las he dividido en 4 bloques, ¿vale? Más o menos. El primero sería el tema partidos, ¿vale? Hablemos del tema partidos. En cuanto a jugar partidos creo que no hay nada que decir. Pero en cuanto a la simulación, sí. En cuanto a la simulación, sí. ¿La simulación visual para cuándo? Ya hemos visto imágenes en el menú y no hay ninguna simulación nueva. La simulación, en principio, va a ser la misma. Y si no, habrían anunciado ya algo. La simulación visual que existía en el FIFA 10, FIFA 11 de la PSP. Esa simulación visual en la que tú veías cómo te narraban el partido. Te narraban el partido, las ocasiones, las jugadas que había. Te narraban el partido. Podías hacer cambios y podías entrar al partido en el minuto que te diese la gana. Quítame lo de entrar al partido. Quítame lo de entrar al partido. Déjame solo una narración y déjame solo hacer cambios. Ya con eso ya estoy contento, tío. Yo estoy contento. Cambia la simulación, por favor. Cambia la simulación que hay a día de hoy. Porque es que es una mierda. Es que es una mierda, tío. Y la simulación visual mola porque es que puedes intervenir en el partido. En la simulación que hay a día de hoy, tú en el momento que le das a empezar el partido, ya el resultado está decidido. ¿Vale? Tú simplemente estás viendo lo que pasa. Pero el resultado está decidido. Pero en una simulación visual, tú puedes intervenir. Tú puedes cambiar el resultado haciendo cambios. Y eso, a día de hoy, no se puede hacer. Por favor, la simulación visual que vuelva ya, tío. Algún día, de verdad. No sé si volverá. No lo sé. Yo creo que hace 10 años ya, ¿eh? Yo creo que FIFA 10, os estoy hablando, ¿eh? De que existía la simulación visual en el FIFA de la PSP. Ni de la Play, ni nada de la PSP, tío. Es increíble. En fin. Más cosas para los partidos, para la simulación. Bajar el nivel de expulsiones y de lesionados. Porque no es normal. Hay una cantidad de expulsiones a lo largo de la temporada que es que no es normal. Que en la vida real no hay tantas expulsiones. Que no las hay. Que no las hay. Que a lo mejor en una temporada tenemos 10 expulsiones, tío. Que en la vida real, como tú puedes ver, dos expulsiones en toda una temporada para un equipo. Es que es una locura. Es una locura la cantidad de expulsiones que hay en simulación. Y el tema de lesionados también. Ya no solo en simulación, sino también lo del tema de lesión en el entrenamiento. ¿Cuántos mensajes de lesión en el entrenamiento te llegan a lo largo de una temporada? 4 o 5 mínimo. Más todos los jugadores que se lesionan en partidos. Acaba siendo una locura. Hay equipos que sí que tienen muchas lesiones, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que no. Que no tienen tantos jugadores lesionados, tío. Y que no se lesionan en el entrenamiento los jugadores, tío. Es que es una locura. La cantidad de expulsiones y de lesionados que hay debe bajar. Y por último, para la simulación. ¿Qué vamos a comentar de la simulación, no? El factor casa. El factor casa que tanto conocemos, ¿no? Eso de que el equipo de casa tenga que ganar porque juega en casa. Pues oye, cámbiamelo. Cámbiamelo. Bájalo un poquito. Bájalo un poquito porque es que es una locura, tío. El factor casa a día de hoy es una locura y tiene que bajar. Tiene que bajar, tío. Mete factor casa si quieres, pero... No tan fuerte. Bájale el porcentaje de que gane de casa. Toca algo ahí. Es que es una locura. Es una locura a día de hoy. Vamos a continuar con los traspasos. Y es que... No han tocado nada. No han tocado nada en los traspasos, tío. Y mira que había posibilidad de mejora, tío. Vamos a nombrar así... Algunas cosas pequeñas que podían haber hecho que el modo carrera fuese otro. Que fuese otro el modo carrera. En serio. Que fuese otro. Censión con opción de compra. El último FIFA en el que estuvo la cesión con opción de compra, no sé si fue el 15 o el 16. Y estaba bugueada. Y por eso la quitaron. Quitaron la cesión con opción de compra porque estaba bugueada. Porque había veces... Bueno, había veces. Yo creo que siempre que hacías eso. Que pedías la cesión por dos años de un jugador con opción de compra. Cuando tú ibas a comprar al jugador, el jugador no quería citar por tu equipo porque estaba a gusto en el equipo en el que estaba actualmente. Y ese equipo en el que estaba actualmente era tu equipo. Por lo que era una contradicción. Era un bug. ¿Vale? Era un bug. Había un bug. Creo que FIFA 16 es el último juego en el que tuvimos la cesión con opción de compra. Y a partir de ahí, en vez de arreglar el bug, quitamos la cesión con opción de compra. En vez de arreglarlo, pues lo quitamos. Y ya está. Y ya está. Solucionado. Solucionado, ¿no? Como no sabemos arreglarlo, pues fuera. La quitamos. Y ya está. Pues la cesión con opción de compra estaría muy bien. Tanto para hacerla tú... Tanto para ceder tus jugadores con opción de compra para venderlos como para traer jugadores cedidos que quieras comprar o que puedas comprar en un futuro. Eso creo que aportaría muchísimo a día de hoy al modo carrera. ¿Qué más podrían incluir? ¿Qué más podrían incluir? Pues se incluyeron, creo, el año pasado o hace ya un par de años, no lo sé. La cláusula de recesión. Hay más cláusulas, tío. Podrían incluirse más cláusulas. Está la cláusula de recesión y la cláusula de futuro de traspaso. Podrían incluir la cláusula de recompra. Vender, por ejemplo, a un jugador por 10 millones y meternos en una cláusula de recompra de 30, ¿no? Oye, ¿quién sabe? Igual ahora con el tema de los potenciales dinámicos, eso se podría aprovechar muy bien. Imagínate, vendemos a un jugador que sacamos de la cantera que vemos que no va a ser muy bueno por 10 millones. Y de repente hace un temporadón sube su potencial y nos interesa. Y tenemos esa cláusula de recompra de 30 millones. Pues oye, sería muy interesante, ¿no? Sobre todo con el tema de los potenciales dinámicos que van a incluir en este FIFA. Creo que habría sido una novedad brutal la cláusula de recompra. Y por último, otra cláusula. Hay muchísimas, hay muchísimas, ¿vale? Pero otra podría ser la cláusula del miedo, ¿vale? La cláusula del miedo, que es la cláusula por la que un jugador que tú cedes no puede jugar contra ti en un partido, ¿vale? Es una cláusula muy utilizada por el Real Madrid, ya lo sabéis. Y que en el modo que en el Real Madrid nos habría venido muy bien. Porque, por ejemplo, cedimos en su momento a Isidoro Cano. No sé si fue al PSG o al Liverpool. Nos enfrentamos en Champions y a punto estuvo de echarnos. Así que estaría muy bien que en ese partido no hubiese jugado Isidoro Cano, cedido por nosotros. Y, bueno, pues nos habríamos ahorrado problemas, la verdad. Estaría muy bien esa cláusula también para el modo carrera. Pero aquí no acabamos, evidentemente. A los traspasos se les puede hacer muchas cosas. Valorar mejor a los jugadores en los intercambios. Creo que esto es algo necesario, tío. El tema de los intercambios está muy bien, pero si te valorasen bien a los jugadores. Es que no te lo valoran, tío. Es que no te valoran a los jugadores que tú incluyes en los intercambios. Es que no tiene ningún sentido la valoración que te hacen. Es que te piden más. Es que te piden más o lo mismo que si tú no pones al jugador muchas veces. Es que es una locura, tío. Es una locura. Está muy mal hecho. Está muy mal hecho el tema de incluir jugadores en los intercambios y tal. Y creo que es algo que se podría mejorar mucho. Otra cosa que tienen que arreglar son los jugadores invendibles. Son esos jugadores que no se pueden vender. Esos jóvenes jugadores que están en grandes equipos y que no se van. Que aceptas 15 ofertas y no se van. Que aceptas 20 y no se van, tío. Son jugadores que yo creo, la teoría que yo tengo, es que cobran mucho. Pongamos en el Real Madrid y cuando viene un equipo de segunda, de tercera división a por él, pues claro, no le puede ofrecer el sueldo que le ofrece el Madrid. Y es por eso que el jugador restaza irse a ese equipo. Creo que esto tiene que arreglarlo de alguna forma. Entiendo que el jugador no quiere cobrar menos, pero yo creo que se tiene que arreglar de alguna forma, tío. Que le haga un contrato más largo y que cobre lo mismo. Que, por ejemplo, lo que vaya a cobrar en el Madrid en dos años, lo cobre en ese nuevo equipo en cinco. Oye, algo así. Yo creo que de alguna forma tienen que arreglar esto. Porque no es normal, tío, que tú aceptes 15 o 20 ofertas por un jugador. El jugador no se vaya, tío. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es algo que tienen que solucionar ya. Otra cosa. Y a raíz de lo que hablábamos antes de los potenciales dinámicos y de que los jugadores no jueguen. Es que hay que recibir ofertas por todos los jugadores. Creo que es necesario recibir ofertas por todos los jugadores. Creo que es algo necesario. No se pueden vivir situaciones, como la que hemos tenido en el modo carrera de Madrid, de tener a Brahim cuatro o cinco temporadas transferible y no haber recibido ni una sola oferta todavía. Es que no se puede tener eso, tío. Es que no se puede tener eso. Igual que Valerio Vázquez o Mitchell, que son jugadores de más de 90 de media que están cedibles, para que se los lleven a un equipo solo pagando el sueldo y nadie manda ofertas. Es que no tiene sentido, tío. Y si vamos a tener esto nuevo del potencial dinámico, que si el jugador no juega va a perder potencial, pues necesitamos recibir ofertas por todos los jugadores que se encuentren transferibles o cedibles. No te voy a pedir que reciba ofertas por jugadores que yo tengo titulares en el once. Te pido ofertas por un jugador que yo quiero vender o por un jugador que yo quiero ceder. Es tan simple como eso. Más cosas. Y algo yo creo importante, aunque ahora con el tema del potencial dinámico no tengo claro si esto va a seguir así o no. Quitar el cambio de potencial en los traspasos. Sabéis que a día de hoy en FIFA 19, si tú fichas a un jugador, ese jugador puede bajar su potencial, puede subirlo o puede dejarlo igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo ficho a un jugador Militao del Porto y Militao puede subir su potencial, puede dejarlo igual o puede bajarlo? No tiene sentido. Vamos a ver, el jugador es el mismo. Simplemente está cambiando de equipo. ¿Por qué cambia el potencial? ¿Por qué cambia el potencial al cambiar de equipo? Es que no tiene sentido. ¿Por qué? Es que no me entra en la cabeza, es que a mí no me entra en la cabeza que un jugador cambie de potencial al cambiar de equipo. No me entra, a mí no me entra en la cabeza. Yo no lo entiendo, no puedo entenderlo. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. El jugador es el mismo. Tendrá el mismo potencial en el Porto cuando lo fichas que cuando llega a tu equipo. No puede tener menos, ni puede tener más. Ni más. ¿Vale? Que si tiene más, al final te beneficia, ¿no? Pero tampoco tiene sentido. No tiene sentido ni que tenga menos, ni que tenga más. Tiene que tener el mismo. Es así. Y por último, y no por ello menos importante, realismo en las ofertas. No puede ser que yo con el Madrid tenga jugadores cedibles y sea el Barça el que me quiera acoger a los jugadores cedidos. ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? ¿Cómo me va a pedir el Barça jugadores cedidos, tío? ¿Cómo me va a pedir el Atlético de Madrid jugadores cedidos, tío? ¿Estamos tontos o qué? Vamos a ver. Entiendo que cada club tiene un club rival. De hecho, esto existe dentro del juego, ¿vale? Esto está dentro del juego, ¿no? En lo de los perfiles y tal. Cuando tú coges tu equipo favorito, te sale el club rival. Oye, pues el club rival no te puede pedir jugadores cedidos. Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido, tío. Igual que digo el Madrid y el Barça, pues si estás con el City no te puede pedir el United ni te puede pedir el Liverpool. Vamos a ver. Un poco de coherencia, tío. No tiene sentido. Vale, hay cosas que no tienen sentido. Y si yo estoy con el Madrid, no me puede pedir el Barça a un jugador cedido. Ni Atlético de Madrid tampoco, realmente. No tiene sentido. Vamos a pasar ahora al tema de los ojeadores. Creo que es necesario que haya una renovación. No puede ser que tú quieras fichar a un ojeador y que solo te aparezcan cinco. Y que tengas pocas probabilidades de encontrar un ojeador perfecto. Oye, si tú quieres un ojeador perfecto, pues habrá que sacarlo de algún sitio. No puede ser que tengas que estar esperando a que te aparezca. Oye, es que no tiene sentido eso. O ponen una lista mayor y que siempre tengas el de cinco o cinco. O no sé, algo hay que hacer con el tema de ojeadores. Porque eso de tener que esperar a que te aparezca un ojeador perfecto, es que eso es una tontería, tío. Eso es una tontería. Si tú quieres un ojeador perfecto, pues oye, pues lo fichas y ya está. Y si es más caro de lo que es ahora, que son cuatro millones, pues que sea más caro. Pero que esté cuando tú quieras. No cuando al juego le dé la gana que aparezca un ojeador, tío. Es que es otra cosa de esas que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Vas a fichar un ojeador y si no está el perfecto, pues te jodes. Te jodes. Y tienes que fichar un ojeador peor o esperarte a que aparezca uno perfecto. Creo que eso tienen que mejorarlo de alguna forma. No tengo claro cómo, si metiendo una lista con diez ojeadores o veinte ojeadores o algo así, si directamente buscando, como si fuese una búsqueda de un jugador buscando con los criterios para que te aparezca un ojeador con cinco estrellas de experiencia, cinco de criterio. No sé. De alguna forma hay que hacerlo, tío. De alguna forma hay que hacerlo, pero eso no puede ser. Ya sabéis que los ojeadores afectan tanto a la raíz global de traspasos como al tema de los juveniles, del que hablaremos ahora. Pero otra cosa, dentro del tema de ojeadores, es el tema de ojear potencial. ¿Por qué no? A día de hoy, tú puedes conocer el potencial de los jugadores de la cantera. Y tú, según el estado del jugador, puedes conocer una estimación de su potencial. ¿Por qué no conocer el potencial exacto? ¿Por qué no conocer la cifra? El potencial que tiene el jugador. Imaginaos, un jugador de menos de 82 de media, que creo que a partir de 82 o a partir de 83 de media ya sabes la media del jugador. Pongamos un jugador de 79 de media. ¿Vale? Pero tú no lo sabes. Ojeas al jugador, va ojeándolo, tarda el tiempo que vaya a tardar, y conoces la media del jugador. Y sabes que esa media es 79. Vale, perfecto. Pues a partir de ahí, conociendo la media del jugador, que te dé la opción, por ejemplo, de volver a ojearlo. De hacerle, no sé, un ojeo avanzado. Algo así, no sé. Algo para conocer el potencial exacto. ¿Vale? Una vez conozcas la media del jugador, volver a ojearlo. Un ojeo avanzado, llamadlo como queráis, con el que tú puedas conocer el potencial exacto del jugador. ¿Por qué no? A día de hoy, con páginas externas, puedes conocer el potencial. Más o menos con el estado. Tienes una estimación del potencial. Los del filial. ¿Sabes el potencial? ¿Por qué no? Bueno, los del filial tienes una estimación, pero realmente, si esperas, puedes llegar a conocer el potencial exacto. ¿Por qué no conocer el potencial exacto con ojeadores? Oye, con ojeadores. Una vez conozcas la media del jugador, volver a ojear al jugador y conocer el potencial. Creo que sería una novedad muy, muy interesante para el modo carrera. El último bloque del que vamos a hablar es la cantera. No han tocado nada. No han tocado absolutamente nada. No han hecho nada con la cantera. Y la cantera tiene que mejorar. La cantera tiene que mejorar y yo creo que tiene que empezar por una liga de filiales, tío. Porque esos jugadores que tengas tú en la cantera, tengan alguna actividad. Es que a día de hoy no tienen nada. Van subiendo de media. Más o menos, ¿no? Van subiendo de media. Va definiéndose su potencial. Pero no tienen una actividad en forma de partidos. O al menos no que se conozca. Creo que una liga de filiales es algo que puede ser muy interesante. Al final, no en todos los países existen las ligas de filiales. En España sabéis que los equipos filiales están en la mayoría de segunda división B y tercera división, que son la tercera y la cuarta categoría de España. Pero no están en una liga aparte. Sino que están con el resto de equipos. Pero en Inglaterra, que es donde más se fija Ea, vamos a dejarlo claro, ¿no? Es donde más se fija Ea. Sin duda, la Premier League, Inglaterra, allí sí existe una liga con los equipos. No sé si son sub-21 o sub-23 de los equipos ingleses, ¿no? Es una liga aparte de filiales. ¿Por qué no una liga de filiales dentro del modo carrera? Aunque tú no puedas gestionar el equipo filial, pero oye, que vayas viendo los resultados. Simplemente, con ver los resultados, que vayas viendo las valoraciones de los jugadores, las estadísticas. Estadísticas de los jugadores del filial dentro de esa liga de filiales. ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no una liga de filiales? Creo que es algo que vendría muy bien al modo carrera y potenciaría mucho el tema cantera. Muchísimo, vaya. A día de hoy yo creo que hay mucha gente que no utiliza la cantera y la cantera es algo muy bueno. De hecho, lo hemos visto en el modo carrera en Madrid y yo siempre he utilizado la cantera. Y una liga de filiales potenciaría muchísimo esa parte tan interesante del modo carrera. Más cosas que se podrían hacer con el equipo filial es ascender y descender jugadores. Tener como un menú del equipo filial y, por ejemplo, si te interesa un jugador para cierto partido porque se te ha lesionado tu suplente, pues oye, te subes al jugador del filial, juega ese partido y después lo vuelves a bajar al filial porque es donde va a tener más minutos. Esto creo que estaría muy bien, ¿vale? El tema de ascender y descender jugadores del filial. Y, por ejemplo, poner un límite de 3 jugadores por encima de 23 años. ¿Vale? 3 jugadores por encima de 23 años en el filial como máximo. Y, por ejemplo, no sé, imaginaos, últimas jornadas de liga, ya eres campeón, pero el filial se está jugando a ser campeón de la liga de filiales. Pues cedes a 3 jugadores ahí, 3 de tus jugadores más interesantes al equipo filial y, oye, pues a ver si eso ayuda a que ese filial gane su liga. Sería muy interesante el tema de poder ascender y descender jugadores del equipo filial. Y, por último, y yo creo que es algo muy importante, es que puedas ceder y vender jugadores sin necesidad de subirlos al primer equipo. Desde ese equipo filial, ceder al jugador a un equipo. Desde ese equipo filial, vender al jugador que no te sirva a un equipo. Creo que eso también aportaría muchísimo al tema de la cantera y reforzaría muchísimo esta parte del modo carrera. Aunque también digo que esto de ceder y vender jugadores en el filial implicaría seguramente una reducción del número de fichas en el primer equipo. Pasaría a lo mejor de 52, pues, a 42, por ejemplo, o a 40. Vale, y a partir de ahí, pues tener 40 y tener un equipo filial con 25, a lo mejor 25 huecos o 30 o lo que fuese, ¿no? Tendrías más espacio para tener más promesas que podrían beneficiarte en el futuro. Y con eso, en principio, pues he acabado con las cosas que, para mí, faltan en el modo carrera de FIFA 20. Ya sabéis, tened los comentarios ahí. Podéis dejarme vuestra opinión qué cosas creéis que faltan, qué más cosas creéis que faltan al modo carrera de FIFA 20. No son pocas las que faltan, pero bueno, poco a poco esperemos que vaya mejorando este gran modo de juego. Al final de este año ya lo hemos dicho, ¿no? Son tres cosas. Ruedas de prensa, charlas con los jugadores y potencial dinámico. Son las tres cosas que incluyen en el juego. No han tocado nada de los traspasos, no han tocado nada de la simulación, no han tocado nada de los ojeadores, no han tocado nada de la cantera. Que son los cuatro puntos que he tocado yo aquí. Y tocan al final la rueda de prensa y las charlas con los jugadores. Eso puede que tenga un efecto dentro de la simulación, hay que verlo, puede tener un efecto dentro de la simulación. Y el potencial dinámico al final es una característica nueva, pero potenciales ya teníamos. No es una novedad, va a cambiar el gameplay, eso está claro, ¿no? Pero no es algo que no estaba. No es algo que no estaba y que se ha añadido, no, no, es algo diferente. Yo creo que la palabra es diferente, es algo diferente, pero no es algo que no estaba y que han añadido, ¿no? Como podría ser la cesión con opción de compra. Que tampoco sería algo nuevo porque ya la tuvieron en FIFA 15, FIFA 16, ¿no? En fin, yo lo voy a dejar por aquí, espero que el vídeo no haya quedado muy largo. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nada, como decía, podéis dejarme vuestras cosas que añadiríais en los comentarios. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.